Hola que tal amigos de Premium Studios, hoy estamos grabando un video, estamos grabando contenido para este nuevo 2020 hay algunas cositas interesantes que hemos incluido, hay otro formato de álbumes cada año hay una gran variación de lo que es esta industria de los álbumes, de las ampliaciones, del revelado de fotografía y todo eso así que este año traemos algún material muy interesante, algunas cositas muy interesantes para todos nuestros clientes un saludo muy especial para todos nuestros amigos y nuestros clientes recuerda si usted quiere conservar ese recuerdo bonito de sus cumpleaños, de su boda, de los 15 años de sus hijos el bautismo de sus hijos, póngase en contacto con nosotros, premio en estudios, fotografía y video para todo compromiso social atendiendo la área del mundo y mucho orcio un abrazo muy especial después de mucho tiempo vamos a grabar un contenido relacionado acá este año esperamos hacer mucho contenido porque estamos organizando un poco con toda la gente que siempre está respaldando que siempre está ayudando con nosotros acá para hacer un contenido y un detrás de cámaras vamos a hacer un anecdotario de todos los puntos que realizamos este año tenemos muchísimo, bastante material porque el año que pasó trabajamos cuarto, así que un agradecimiento especial a la gente que siempre confía en nosotros que siempre está ahí pendiente de lo que nosotros estamos haciendo tenemos un material, estamos ya poco a poco va a ir saliendo un anecdotario de todas las fiestas, de los compromisos que nosotros vimos haciendo y este año también vamos a trabajar así, incluyendo un poco más de gente la gente que tiene sonido, la gente que tiene decoraciones, la gente que hace pasteles y todo eso pues todos nos necesitamos de todos, eso es un visión que yo tengo en la mente así que un abrazo muy especial, aquí estamos en el ambiente, estamos listos para grabar hoy vamos a grabar tres videos para nuestras redes sociales para todo lo que es el contenido de mercadeo en las redes sociales son tres cámaras por todo lo que está por acá estamos en el estudio, está listo el set, el set que hemos elegido así que vamos a chequear de poco a poco así que esto es un pequeño de tres cámaras que dejamos para todos nuestros buenos amigos un abrazo muy especial, recuerda el premio de estudios, fotografía y video para todo compromiso social y espero que este video esté saliendo para Instagram y para YouTube un abrazo muy especial y ahí nos encontramos vamos a ver